¡Suscríbete! Su propio hijo. Debe ser feo. ¿Has visto la peli de Norbit? Sí, la he visto. Está muy buena. Oye, ¿esto cuándo lo mandaron? No me llegó el mensaje. Hasta apenas que se reí y entré en el directo. Para añadir tu estudio de las artes negras... ...sacrificaste a tu esposa amable... ...para convertirte a nuestro demonio también. Bueno... Sabiendo esto, pensé que serías más útil a mí. Pero estaba mal. No es malo que tu obtención de poder es incompleta. Pero si hubiera sido un demonio también. Ambos demonio y la sangre humana... ...miguelo en tus manos... ¡Claro! ¡Tapi! ¡Claro! Ahora que la puerta final está abierta... ...que se envainó esa madre bien chido. Y bueno, ¿qué misión es? Misión 10, men. ¡Qué pedo, güey! Ya casi íbamos para las 2 horas, güey. Y no hemos pasado más que 3 misiones, güey. Bueno, habrá que dar de speedrun, ¿no? Máscara de piedra. Una máscara... ...petria mágica... ...que... ...creó un antiguo sacerdote. Se dice que puede separar el agua. Otra... ...puta madre otra vez con esto del agua, güey. Que fuera con mapa. Vale. Mmm, pobrecitas. No viene nada mal. Toma, toma, toma. Dame, güey. ¡Pum! ¡Uy, uy, uy! Las urbes. When you fed enough, ya. This gold is breaking your back. Ah, ya están estos güeyes. Estos güeyes son diferentes, güey. Pero como ya estoy muy mamado, ya no me duran nada. Como me muevo muy rico, ya no me aguantan mucho. Ven para acá Y ven para acá Listo, oye, tenemos 9000, ¿eh? Podemos comprar, ah, no, no podemos comprar nada Oye, oye, no, no, no Bueno, ya, Simero, a la verga Y aquí podría Hacer esa madre Del morado, ¿no? Porque creo que el arma que tengo es color morado Y podría hacer esa cosa de las maniobras locas Déjame me lo cambio, es Equipo O no, no Cambio por Nevan, nice Oye, ¿no habíamos desbloqueado un arma? El de Artemis, güey Ah, ok Vamos a cambiarlo por la escopeta, la escopeta no la hemos utilizado A ver A la verga Tremenda Reagan No, no, no Bueno Interesante Y aquí Vamos a ver qué es este pedo, güey Ala, mira Oye, pero esta está muy, como Muy Si quiero realmente Quitarte esta madre, güey Haciendo esto no lo voy a hacer No lo voy a completar, güey Ya tengo que tocarle una canción bien chidilla, ¿o qué, güey? Al parecer si está funcionando, güey Por alguna extraña razón, güey, ya nada más le falta un Uy, 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 uy Ahí está, men Oye, qué chido Me gusta, güey, pero no lo utilizaría en un combate, güey, la verdad Ok Bueno No lo utilizaría en un combate, pero Me gustó el solo que se aventó Así que Oye, ¿puedo subir por ahí? Me acabo de dar cuenta Vamos a cambiar este pedo No me gustó, güey Me gustó la música, pero no me gustó el arma Como arma no me gustó, güey Vamos a cambiarlo por serveros, güey Ya tenía tiempo que no lo utilizamos A ver, vamos a ver Oye Oye, si le quedó el arma a este huevo ahí Ah, no, es que ya tengo el artenis Ya, ya, ya me acordé Aquí Oh, mira Un rifle grande que dispara balas perforantes Ole, 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 ole ¿Y de aquí puedo acceder acá? No, no puedo Oye, estamos encontrando puras cosas bien Que no me acordaba, güey, eh Siendo sinceros Vamos a probarlo Es un rifle fulminante, dice A ver Es pirón No, 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 no Esto no A ver A ver, a ver, a ver ¡No! Pincheante, está bien loco, güey Bueno, vámonos Si aquí era por donde A ver, aquí Ahí está, nice Y ahora se abre este pedo Vale, vale Vale, vale A ver, a ver ¡Pumba! Oye I like it, eh I like it, bro Pero Siento que es muy lento, güey Pero bueno Por ende Es un Rifle fulminante Ok, esto ya es para El panel de control Ese que se supone Que debería funcionar Con electricidad Pero no Aquí dice que es Con un poder mágico Vamos, Dante Ya por Acá Sí, sí, sí Era por acá Acá, no Cabrón ¿Qué fue, mijo? Coño ¿Qué es eso, güey? A ver ¿Con este? Ah, no No puedo Estos güey Tienen sierras, güey ¿Qué pedo? Por atrás Sí, mueren, güey Mira, mira Pero por enfrente No Uy, uy, uy Casi me da Uy, uy, uy Casi me Casi me hace Carne molida Este cabrón Ya está, ¿no? Ya quedó Ya quedó Bueno Me regresé Pendejo Era por acá Era por acá O no Ah, sí, sí, sí Sí era por acá Uy, uy Che, cámara Este, güey No me caga el palo Uy, uy A la verga Nomás no pude esquivar Nada, otra, güey Toma Ok Y aquí ¿Para dónde voy? Ah, para el panel de control Ya, ya, ya Sí, 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 sí Se mueve el pedo ¿Dónde está ese güey? Aquí está Ok Ah, mira Ah, mira Allí está Son dos Son dos Ok, ok Esta cámara, güey ¿Cómo la cambio? Esta pichita cámara Nada más que haga el palo, güey Y ya quedó Bueno Si era por aquí Sí, si era por aquí Sí, si era por aquí Para acá Y luego Uy, estos caminos están muy largos, güey Qué pedo Sí, si era por acá El juego me lo indica, vato Y otra vez contra estas arañas Hijas de perra Hijas del mal, güey Uy Uy Ah, esta es una más grande, güey Vaya Es uno muy cabezón Uy Oye Este tiene más rango de ataque Sí, es más peligrosón Ah, estas pichas No, no, no Yo quería agarrar las orbes Vienen Ahí son dos de estas, güey Oh, my fucking god Oh Y una chiquita No No, no, no Bueno Ya maté a una grande Nice Una big mom, ¿no? Eh, eh, eh Cada vez se multiplican Estos Mediocres Bueno, vamos a utilizar El El server, güey Oh, no mames, güey No le pego a nadie, güey No, 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 no Toma, toma, toma Oh, mames, güey Estos meros están bien difíciles, güey Ah, ya se murió Nice Uh Ok, me pensé que Se iba a lanzar, güey Pero no, nunca se lanzó Ah, quítense Muchas arañas feas, güey No me suelto Oh, no, mames Si hacen daño, güey A la verga Qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué pedo Ok, se quitaron Bien, bien, bien ¿Y ahora? Olé Olé Oh, olé, olé Dante Ronaldo Oh, shit Oh, shit Dantinho Gaucho, vato Super campeones Super campeones Ah, no, ese era de super colchones Super colchones Bueno Y ahora, entro por acá Ay, no leí, a ver Dice Ah, lo mismo hace rato Y esa sangre Ah, es este güey Epa, 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 epa Epa, epa Epa, epa No, no, así lo encontré La verdad, sí lo encontré Oh, me encanta una mujer rápida ¡Muy bien! Tiene que ser. Alá, 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 qué pedo Entonces, ¿por qué lo defiendes? No, mierda, güey, bro Oye, ¿qué trae esta tipa? Está loca, güey Oye, oye, oye Pero la música, qué bonita, güey Oh, mami Sí, sí, ya lo sé Los más familias disfuncionales del mundo, ¿no? Me ofendió porque soy un puto demonio No, se vio, se puso a llorar, bato No, no Ay, en serio que las mujeres son Son ¿Cómo decirlo, bato? Son otro pedo, güey O sea, al chile, son otro pedo, güey O sea, los hombres, bato Es como que, ah, nos sentimos tristes Pum, nos hacemos ejercicio y pum Renovados, ¿no? Las mujeres, no, bato Las mujeres se sienten tristes Hacen ejercicio, hacen un chorro de cosas Se meten en las chingas al mismo tiempo Y aún así se sienten tristes, güey En fin, hormonas Bueno, ya está Oye, esta misión estuvo muy rápida, ¿eh? Qué bueno, porque la misión anterior Sí estuvo un poco largona, bato La misión 10 Y vamos por la misión 11 Nice, 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 nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.